Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. A continuación en nuestra sección de cultura le damos paso a Agenda Quilichao, el espacio en el cual usted se entera de cuáles han sido los últimos acontecimientos culturales que se han desarrollado en el municipio. ¿Qué tal televidentes de CNC Noticias? Les doy una cordial bienvenida a www.agendaquilichao.com para que no se pierda el próximo evento. El espacio de hoy lo vamos a dedicar a ofrecer agradecimientos y empecemos por darles unas merecidísimas gracias a la Fundación Club Kiwanis y a sus miembros por ofrecernos tan espectacular Festival Internacional de Música Clásica durante la Semana Mayor. El concierto inaugural realmente fue algo de película, que entre otras cosas solamente se había realizado en grandes ciudades como Bogotá y Medellín. Nosotros aquí en Santander de Quilichao también fuimos testigos de este magno evento. Los siguientes días también estuvimos vestidos de gala, pues continuamos escuchando violines, violonchelos, flautas, pianos y todos esos instrumentos musicales propios de la música clásica. De igual modo, conocimos instrumentos musicales que fueron utilizados durante los siglos XVII y XVIII y en especial vimos una hermosa marimba de Mesoamérica, la que algunos asistentes al evento no resistieron la tentación y simularon tocarla. Las actividades continuaban y los artesanos, los artistas, los pintores, los escritores no se hicieron esperar, pues la Feria Exposición Artística y Artesanal y la Feria del Libro estaba aborrotada de todo tipo de público, adultos mayores, adolescentes, padres de familia, niños y niñas y por supuesto todas las bellezas artesanales y una gran diversidad de libros para escoger. El momento más esperado ya llegaba y fue cuando a la distancia se observaba una mesa dispuesta con un personaje a quien admiramos muchísimo y de quien debemos sentirnos orgullosos de ser amigo nuestro. Se trata del artesano Diego Serna, quien ha sido merecedor de un reconocimiento como el artista homenajeado 2015. A don Diego Serna, nuestra más sincera felicitación y agradecerle por permitirnos observar algunas de sus muestras de maravilloso arte con la guagua curvada. De igual modo, queremos decirle que siga adelante con su proyecto de vida como lo es el de consolidar el único museo que tenemos en nuestra zona, el Museo de Naturaleza, el Bosque Mágico. El acto de clausura por supuesto no se podía quedar atrás. El Polideportivo Municipal estaba a reventar, pues teníamos la presencia de reconocidos artistas de talla nacional y local quienes nos deleitaron con sus interpretaciones. Toda la comunidad residente en Santander de Quilichao quería estar presente en tan esperado evento. Por último, queremos dejarlos con una presentación muy nuestra que refleja la enorme riqueza cultural y folclórica que tiene esta región del país. No sin antes reiterar agradecimiento a todos cuantos participaron de las actividades culturales y artísticas e invitarlos a que visiten la página www.agendaquilichao.com para que no se pierda el próximo evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!